Mancharse la ropa de mole será inevitable este próximo 15 de agosto. La tenencia de Santa María de Guido lo invita a su sexta feria de este alimento típico de la gastronomía mexicana. Hay una participación de alrededor de unas 25 moleras, más las personas que se van agregando en la medida que pasa el tiempo. La primera ocasión que se hace esta feria del mole tuvo una participación de 22 gentes y cada vez se ha hecho más auge, más ganas y mucha gente quiere participar. Las cocineras tradicionales de esta zona de Morelia buscan preservar la tradición de su elaboración. Prepararán mole con gojolote en metate con los ingredientes secretos de cada familia. Camarón fue Miguel Ayala, reportero Oscar Méndez, SM Noticias.